Y continuamos con las buenas noticias para el bolsillo de los colombianos porque pasó a sanción presidencial la ley que reduce en un 10% la tarifa del seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT. Este beneficio que aplicará para el próximo año cobija a conductores de todo tipo de vehículos, incluso de servicio público. Que eso debe ser así, que pues siquiera se les ocurre algo bueno para el pueblo. Sí me gustaría que tuviera mejores proyectos porque sinceramente seguro están muy altos, muy costosos. Me parece bien y me parece que deberían haber mayores descuentos para las personas que no utilizan el SOAT. Por lo menos yo llevo ya 10 años que no utilizo el SOAT. Este proyecto de ley al que solo le resta la sanción presidencial no contempla sanciones para quienes no renueven el SOAT y dará beneficios a quienes lo adquieran a tiempo. Es una muy buena noticia para todos los colombianos. Fue el último sí que le dio el Congreso de la República a este proyecto que genera un beneficio en la tarifa del SOAT. Aquellos conductores y propietarios de vehículos que no hayan afectado la póliza del SOAT en los años 2020-2021, ahora en el 2022 cuando la vayan a renovar van a tener un descuento del 10% sobre la prima emitida. Importante dar a conocer que se suspenderá el vencimiento de la licencia de conducción por un término hasta de dos años, contados a partir del 31 de diciembre del 2021. El proyecto además contempla que aquellos conductores que quieran incluir dentro del seguro obligatorio una póliza para daños materiales, es decir, de los vehículos, lo puedan hacer negociando directamente con las aseguradoras.